El éxito no se logra sólo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. La necesidad de traslado de mercancía son esenciales para el crecimiento de su empresa. En Líneas Primero de Mayo lo sabemos. Es por eso que actualmente contamos con modernas instalaciones que nos permiten brindar el mejor servicio a nuestros clientes, para su entera satisfacción con estándares de calidad mundial como servicio puerta a puerta, doméstico, internacional y fronterizo, servicio de paquetería, servicio GPS, operadores 100% profesionales, uso de carreteras de cuota, inspección antidrogas canina. Además contamos con certificación ISO 9000-2008, CTPAT y CASEM. Nuestros clientes son parte esencial de nuestra excelencia. Hemos evolucionado para brindar el mejor servicio. Sólo de esta forma conseguiremos los niveles de competitividad y eficiencia de cada uno de los profesionales que forman parte de esta gran empresa y que actualmente nos convierten en líderes. Nuestra misión es cumplir con calidad siempre a tiempo. Apegándonos estrictamente a ese lema, hemos logrado crear una sólida reputación como una empresa que participa activamente en lograr los máximos beneficios para nuestros clientes a través del transporte, cubriendo sus necesidades tanto en calidad, tiempo y lo más importante, la seguridad de la carga. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Nuestra experiencia y fortaleza nos convierte en su solución estratégica disponible y al alcance, siempre respondiendo a sus necesidades. Líneas 1 de Mayo SADCB es la empresa que ofrece la mejor rentabilidad y estándares de calidad mundial. Nuestra filosofía de servicio permanente nos coloca en el número uno en transporte. Nuestra compañía fue fundada en 1980, iniciando operaciones en piedras negras, con un objetivo muy concreto, el de responder a las necesidades de transporte nacional e internacional del sector industrial, manufacturero y de servicios, con la mejor calidad y excelencia. Con más de 30 años de experiencia, somos su mejor opción, porque no aceptamos un fracaso como resultado. Por esa razón, somos una empresa que siempre busca ir hacia adelante. Actualmente se encuentra ubicada en el municipio de Nava, Coahuila, a escasos 10 minutos del puente internacional 2 Coahuila 2000 Camino Real, con una área asfaltada de 31 mil metros cuadrados, resguardada por personal de vigilancia a las 24 horas, protegidas con cerca electrificada, donde se coordinan todas las actividades de nuestro servicio de transporte de carga. Contamos con moderno equipo de alta calidad, tractores quinta rueda con suspensión de aire y sistema ABS, camiones de 3 y media toneladas, pick-ups, equipo de arrastre, cajas secas y refrigeradas, plataformas, jaulas ganaderas y remolques de volteo. Somos una empresa que ofrece la confianza a sus clientes. Hoy por hoy, es la compañía de transporte más importante en el norte del estado, porque cumple al máximo con los estándares de seguridad establecidos por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América. Transporta Seguro. Líneas primero de mayo. Calidad y rapidez siempre a tiempo.